Hablemos de dependencia emocional, tema que puede ser controversial, yo visto dos extremos al respecto, los que dicen que la dependencia emocional es lo peor que hay, que no deberíamos depender de nadie, mucho menos emocionalmente, o los que dicen que debemos depender completamente, pero como dirían los filósofos, la virtud está en el justo medio, a ver, es imposible, completamente imposible que una persona sana, que tiene sus relaciones interpersonales, sanas, no depende emocionalmente de alguien, porque siempre vamos a depender, porque el ser humano siempre está buscando la comodidad y el cerebro, como lo hablábamos hace un par de días en otra de estas oraciones, de estos momentos de oración, el cerebro busca su comodidad, entonces el cerebro se acomoda a ciertas personas, a ciertos comportamientos, se acostumbra a la rutina, nos acostumbramos a la rutina, nos acostumbramos a las personas, nos acostumbramos a la música que escuchamos, nos acostumbramos a las conversaciones que tenemos con las personas, la dependencia emocional es una realidad, y hasta cierto grado nos hacemos dependientes de las personas que nos rodean, papá, mamá, amigos, pareja, y no está mal, el problema es cuando ya se vuelve algo en el que ya no podemos vivir sin esas personas, perdón, porque de alguna manera u otra, ¿sabes? debemos ser capaces de vivir sin las personas que tanto amamos, porque hay una realidad que es innegable, tú y yo llegamos al mundo solos, al menos pues de que seas gemelo o algo así, sin embargo aún así, el nacimiento es individual, y en algún momento de tu vida debes emprender el camino, como lo dice la palabra de Dios, como lo dice el apóstol San Pablo, en algún momento, tú y yo después, cuando fallezcamos, cuando ya no estemos en este mundo, debemos comparecer ante el tribunal de Dios, y dice el apóstol San Pablo, para que cada uno responda ante Dios, según sus obras, hayan sido positivas, negativas, buenas o malas, a recibir lo merecido, de parte de Dios, así mismo venimos solos, nos vamos solos, y aunque dependamos emocionalmente de papá, mamá, de hermanos, pareja, de tantas personas, y los amemos impresionantemente, debemos ser capaces, cuando nos toque, de caminar solos, y solos es mucho decirlo, porque siempre que nos hacemos conscientes de su presencia, Dios está a nuestro lado, caminando, así tú y yo digamos, es que Dios se alejó de mí, ahí está, es que no siento a Dios de mi parte, Él está allí, es que lo siento tan lejos, aunque Él está allí, porque está en todas partes, la pregunta sería, ¿quién se alejó, o quién cerró el corazón? Hay alguien del que sí puedes depender emocionalmente, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, alguien que no te va a decir que no, alguien que no te va a cerrar la puerta cuando lo busques, alguien que no te va a discriminar, alguien que no te va a excluir, alguien que de una forma u otra siempre estará allí para ti, y ese alguien es Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está, la dependencia emocional es una realidad, no es algo sin lo que podamos vivir, es algo que se puede controlar en qué medida depender, porque es una realidad, si estamos en relaciones interpersonales, hermanos, hermanos, hermana, pareja, padres, madres, lo que sea, siempre va a existir una dependencia, pero ¿qué tal si dependemos más de Dios? Él es el que no te va a decir que no, ¿qué tal si dependemos más de Él? ¿Sabes? Es normal acostumbrarnos de las personas, también como decía el filósofo, el hombre, el ser humano es un animal de costumbres, como dice el catecismo, el hombre es el animal racional, no me malinterpretes, allí está en el catecismo, búscalo si quieres, pero ¿sabes? Es de acostumbrarnos, de desacostumbrarnos, y cuando lleguen esos momentos donde sientas que no puedes, porque te has acostumbrado demasiado a una persona, porque has puesto tú a tu dependencia emocional allí, es momento de volver la vista a Dios. o en relaciones de pareja, cuando esa persona incumple con tus acuerdos, con las promesas que hicieron juntos, y tú eres el que permanece firme en esos acuerdos, o simplemente no está, muere, fallece, tantas cosas que pueden pasar, y estabas tan apegado y tan apegada. Es momento de volver la vista a Dios, como cuando Pedro iba caminando en el lago, cuando ven a Jesús caminando por el lago, y Pedro le dice a Jesús, a Jesús maestro, si eres tú, mándame a que vaya donde estás tú. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, y empieza a sentir los vientos que golpeaban contra su rostro, como silbaba el viento, de las aguas imperiosas, y ve que sus pies empiezan a hundir. Pedro estaba mirando más, el caos, la tormenta, el viento, el frío, pero mientras miraba a los ojos del maestro, permanecía firme y en pie. Jesús nunca te va a quitar la mirada, cuando lleguen esos momentos donde sientas que has sido demasiado dependiente emocionalmente, y que esa persona ya no va a estar, o que esa persona te pagó mal, o que ese amigo te traicionó, deja de ver la tempestad, deja de ver los vientos fuertes, y concéntrate en la mirada de Dios, y depende de Él. Te invito a que cierres tus ojos un instante, y digas, Señor Jesús, hoy comprendo que la dependencia emocional no es algo, de lo que deba oír, comprendo que los seres humanos somos dependientes unos a otros, unos de otros, y que de alguna forma, si bien eso no lo puedo controlar, si puedo de alguna manera decidir en quién poner mi confianza, en quién poner mi dependencia, y de pronto regularla. Pero hay cosas que no puedo controlar en mi vida, que las personas se van, que las personas deciden romper sus acuerdos, que las personas a veces tienen que partir a un viaje diferente, a si quieran estar contigo, que las personas, Señor Jesús, que los hijos se tienen que ir de la casa. Hoy comprendo, Señor Jesús, que no puedo controlar la vida misma, y que a veces ocurren accidentes, y que las personas que amamos, hoy están, pero el día de mañana no sabemos, que las personas fallecen, pero que hay una constante que permanece, que es tu amor por mí. Hoy quiero poner toda mi dependencia, emocional, pero no emocional, sino económica, sino en todos los sentidos, mi dependencia integral en ti, Señor Jesús. Yo quiero depender de ti, porque sé que siempre estás, que no me abandonas, que no me dejas. Tú no me abandonas. Tú no me dejas, dile. Tú no te rindes. Tú no te cansas de amarme. Señor, muéstrame en quién puedo poner mi confianza, mi esperanza puesta en ti solamente, pero en quién puedo poner mi confianza, y cómo regular esa dependencia emocional. ¿Cómo hacer para que la costumbre no me coma? Señor Jesús, hoy comprendo que vine solo al mundo, y que solo me iré, que me llevaré lo bueno que haga, las obras negativas o positivas. hoy comprendo, Señor Jesús, que debo aprender, que este es un camino, que acompañado se vive mejor, pero que al fin y al cabo, cada quien debe transitar, por su cuenta, y que soy completo en ti, dile que soy completo, que soy completa en ti, y que tú me das la fortaleza, para abandonarme en ti, para soltar todo aquello que hace que el caminar sea tan pesado, y para depender emocionalmente de ti, porque tú siempre vas a estar. Jesús, tú estás aquí, tú siempre estás en mi vivir, y yo, amado mío, que eres mi amigo, te quiero hablar, te quiero hablar, decirte, decirte sí, decirte Dios, que quiero caminar cerca de ti, decirte sí, decirte oh Dios, eres el único dueño de mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón, Jesús, no ha sido fácil, se han destruido, esos castillos, que un día, quise construir, pero me olvidé de ti, y hoy vengo de nuevo, para decir, quiero decirte sí, decir oh Dios, que eres mi todo, y mi Señor, decirte sí, decirte oh Dios, que eres el único dueño, de mi corazón, yo quiero depender de ti Señor, siempre, que antes de tomar cualquier decisión, te hable, piense, rece, qué harías tú, quiero presentarte todas mis decisiones, quiero Señor presentarte mi vida, mi corazón, quiero depender de ti, más que de los otros, los otros estarán, en el momento en el que estén, en el que tú quieras que estén, y en el que ellos quieran estar, pero sé que tú siempre estarás, por eso te digo gracias amigo, gracias Señor, tú eres mi amigo, tú eres el único dueño de mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, amén, amén, y amén.